Bien, hoy se presentaron en el Congreso la Ministra de Economía y el Presidente del Consejo de Ministros para exponer todo lo relativo al proyecto de presupuesto para el próximo año. Por supuesto, hoy el asunto más controversial es la reforma de los sueldos y de las pensiones. En buena cuenta, la eliminación de la cédula viva, que es la única manera en que se puede incrementar realmente los sueldos de los militares y policías. Incluso ya en la propia bancada prista parece haber más disposición a aceptar, a aprobar esta medida. Ha habido declaraciones de Meche Cabanillas y de Mulder en esa línea. Tenemos unos cuadros que hemos pedido acerca de cómo serían los incrementos. Esto es, en el primer año, es decir, el próximo año, por ejemplo, en el caso de la Fuerza Aérea, esos serían los incrementos que se darían, ¿no? 530 soles para el primer nivel de teniente, digamos, exactamente no sé cómo leer eso, que es un incremento del 6% y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ese es el teniente general, ese es el nivel más alto, ¿no es cierto? El incremento es de 530 soles y así sucesivamente. En el siguiente cuadro podemos ver los incrementos para el próximo año de la Marina de Guerra. El vicealmirante recibiría un incremento de 671 soles, equivalente a un 8% de su remuneración actual y así sucesivamente, como pueden ustedes ver en ese cuadro. Por ejemplo, a nivel de comandante, estaríamos, ¿qué sí? El capitán de Fragata, el incremento sería de 500 soles, 501 soles, incremento del 16%. En el siguiente cuadro podemos ver los incrementos en el ejército del Perú. Y nuevamente también, a nivel de comandante, el incremento es mayor que a nivel de coronel y general, porque a nivel de comandante para abajo, digamos, los niveles son bastante inferiores, hay un salto de comandante a coronel, ¿no? Y por eso se está incrementando más en estos niveles inferiores. Y aunque en términos absolutos el incremento de nivel de general es mayor, de vicealmirante o general. El siguiente cuadro es el de la policía, no es policía, lo mismo podemos observar ahí. Ahora bien, a lo largo de los... en seis años, ¿cuáles van a ser los incrementos? Podemos pasar, es decir, el incremento acumulado, mensualizado en el sexto año. Estamos hablando de un incremento mensual para nivel de general, teniente general, vicealmirante. En el caso de la Fuerza Aérea, teniente general de 4.000 soles, un incremento del 50%. Y donde se dan los incrementos más altos, nuevamente, es a nivel de teniente coronel. Si efectivamente, o nivel de comandante, es un incremento de 3.273 soles, es un incremento de 103% y 104% en el grado inferior a ese. En el caso del siguiente cuadro, Marina de Guerra del Perú, nuevamente, tenemos incrementos de 112, 116%, 102% en esos grados que figuran ahí. ¿No es cierto? Capitán de Fragata, capital de Corveta, teniente general. Y en cuanto al ejército, nuevamente, incrementos de 115%, 118%, por ejemplo, para el caso de los mayores, 103%. Y en el caso de la policía, estamos hablando de incrementos que llegan a 121% en el caso de los mayores también. Esto, entonces, a cabo de los seis años. Estos son los incrementos que se está planificando. La mayor parte del incremento se está dando el próximo año, en realidad, pero es algo que se va a dar paulatinamente en los próximos cinco años. Pero para que pueda hacerse esto, se requiere, efectivamente, eliminar el principio de la cédula viva o del efecto espejo, ¿no es cierto? Porque es la única manera en que puede alcanzar la plata para hacer estos aumentos. Es una reforma fundamental que ya se hizo, en realidad, en el sector civil. En el sector militar y policial, incluso, la cédula viva tendría un nivel de un 70% respecto del sueldo en actividad. En realidad, eso, entre los civiles, ese porcentaje es mucho menor, alrededor de un 30% o 40%. De modo que, en ese sentido, también habría un cierto beneficio para las Fuerzas Armadas y policiales. Pero lo importante es que, en la medida en que estamos hablando de un 70% o un 80%, si una pensión que sea un 70% o un 80%, de un sueldo que es 100% mayor o 80% mayor a lo que es en la actualidad, obviamente estamos hablando de una pensión también más alta que la que hay en la actualidad. De modo tal que, en realidad, pues, no debería haber oposición a esta reforma. Lo que sí, pues, de todos modos cabe preguntarse es a qué se deben o por qué se habrían producido esos recortes, como de 500 millones de soles al mismo tiempo, en bienes y servicios. Si es que se justifican o no. Estamos pidiendo el detalle de los rubros en los que se ha producido el recorte para ver si realmente tienen sentido, si eso, pues, son recortes racionales o no lo son. Vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Carlos Paredes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!